¿Qué pasa si el gobierno ajusta o no ajusta? Nos quedamos de esa línea. Pero, como bien ya hemos aprendido, la política nacional no se puede apreciar, no se puede dimensionar sin una mirada internacional. Para tenerla, como siempre, tenemos el placer de hablar con Jorge Alberto Creines, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de la Argentina y además director del gran portal de noticias internacionales Pulso de los Pueblos. Jorge Alberto, te saludo acá, Julián Saúd y Carlos Maquevillo. ¿Cómo andas? Un abrazo, Julián y Carlos. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. ¿Te podemos sacar a pasear por el Mercosur? ¿Cómo no? Bueno, porque empecé a anotar países y no me entraron en el cuaderno. Pero quiero arrancar por Perú, pero te voy a preguntar sobre Chile, sobre Uruguay, sobre Bolivia, para por lo menos tener una foto. Me parece que es un lindo momento para pensar. Primero en Perú. ¿Qué hay en Perú? ¿Es el 2001 o es las movilizaciones de Chile que vimos durante el año pasado? ¿Cómo lo...? O no hay parangón, no hay con qué compararlo. Cada país tiene sus particularidades, pero la tendencia a comparar con el 2001 desde nosotros, desde la Argentina, es válida. Creo que ha entrado en crisis, ha explotado el modelo de control político en Perú, como producto de la aplicación ortodoxa, muy a fondo, del modelo neoliberal. Y uno de los motivos principales del estallido es, parecido a Chile, que es el costo de la educación universitaria, que ha llevado a la juventud en edad universitaria, aunque estén o no en los claustros. Muchos son trabajadores y de otros sectores sociales los ha llevado, digo, a la calle. Y esto ha provocado ni más ni menos que la derrota de un golpe de Estado parlamentario que hubo para imponer el neoliberalismo más a fondo todavía. Y ese es el dato principal, ¿no? Esa maniobra golpista. Perdóname, para poder entender, porque Martín Vizcarra, que para nosotros, por lo menos para la mirada de alguien atento incluso, bueno, no era más que un jugador más en la política peruana, pero evidentemente se volvió otro relieve, porque le hicieron la misma lógica que le aplicaron a Dilma Rousseff, a Correa, a Cristina, esta idea de, bueno, una denuncia, un humo de corrupción, lo embolsan en un paquete y lo sacan del medio. Sí, así es. Y lo que pasa es que él estaba comprometido o su situación lo obligaba a cumplir con la agenda electoral que está pensada para el 11 de abril próximo. Y entonces, me parece que los que promovieron el golpe parlamentario lo que querían era desarticular esa agenda electoral, postergar las cosas un tiempo más, para ver qué pudiera pasar después de la pandemia. Pero bueno, ese ensayo fracasó por completo y la gente terminó saliendo a la calle con una sensación de hartazgo porque las cosas fallan por todos lados en el Perú, la situación de la pandemia es terrible, el fracaso del sistema de salud, y hay que decir que la nueva ministra de salud ha sido confirmada, es la misma persona, o sea que este es un punto en contra ya del nuevo gobierno de Francisco Sagaschi, que es un señor de otras características, es un intelectual de cierto prestigio, que ha trabajado en el BID, en las Naciones Unidas, y que tiene fama de negociador, de hombre... Bueno, el nombre del partido es Partido Morado, pero a algunos le llaman Partido Moderado. Así que es la persona tal vez indicada para ser timonel en este mar bravío. Y bueno, en esas elecciones de abril habrá algo que cambie el sistema político, que lo renueve. Ahí aparece una joven candidata de una corriente centro-izquierda-izquierda, que es Verónica Mendoza. Para colmo, Verónica la escriben con K. Pero bueno, habrá que ver, porque la demanda es para una gran renovación. Puede ser una elección que no cambie nada, o se puede desarrollar un proceso donde la exigencia de la calle sea muy importante. Y para entrar a vincular, te quiero señalar que me parece que lo que une a los procesos de Chile, de Bolivia y de Guatemala, que se suma ahora con una gran movilización del pueblo de ese país, es la movilización de calle. Creo que eso es un factor que pasa a ser determinante en varios países de la región. En Chile para exigir una nueva constitución, en Guatemala ahora para pedir, bueno, desprendieron fuego al Congreso. Muestra el desprestigio de las instituciones. Y en Bolivia, que es la gran cosa, el retorno de Evo y el triunfo del movimiento socialismo que ya está gobernando. Jorge Alberto, ahora mi compañero seguramente se quedó con una pregunta, pero lo gané de mano. Ahora, la pregunta siempre es si las revueltas populares construyen a sus referentes o eso es parte del azar de la historia y parte del azar de esa gente. Te digo, en Chile era una sociedad que estaba catalogada por muchos de nosotros y nosotras, que era una sociedad apática, política. Lo mismo pasaba con Perú. Guatemala ni te cuento, o sea, ya uno la tiene perdida en la cuenta. Vos te dedicás a esto, pero, digo, hay una nueva mirada, digo, primero, ¿hay alternativa política a eso o no es condición necesaria para que estos procesos se desarrollen? Bueno, eso depende mucho de la inteligencia de los liderazgos, de que alguna figura acierte con el reclamo popular y que pueda lograrse desde ahí encarar un proceso de cambio. Pero, claro, la influencia de los medios de comunicación en una sociedad que no estaba movilizada hasta el momento, pero ahora pasa a estarlo, quiere decir que se hace difícil caracterizar la psicología de los pueblos que de repente estalla. Yo creo que la inestabilidad política que genera el neoliberalismo en América Latina cada vez más produce un grado de inestabilidad política, reclama la necesidad de una renovación de la política y cuando digo renovación, incluyo a las izquierdas que si presentan una unidad sólida, si dejan de lado matices y si logran construir algo interesante, pueden llegar a hacer un buen papel, te lo digo con cautela, hacer un buen papel en la fase política que se abre ahora en adelante en el Perú. Jorge, abordando lo mismo que estamos abordando, pero desde otro punto de vista, ¿hay alguna coincidencia entre la mirada geopolítica? O sea, ¿se puede tener una mirada geopolítica sobre estos conflictos en el sentido de países del Pacífico vinculados a esta nueva ruta de la seda china? Digo, porque no desde el punto de vista, obviamente, conspiracional, pero sí desde el punto de vista geopolítico, tanto Perú como Chile, como Ecuador también, el año pasado, todos estos países que el año pasado y continúan teniendo graves conflictos sociales, uno no puede ver ahí también, más allá de los procesos internos de cada pueblo que vos mencionabas, que por supuesto juegan un rol importantísimo y seguramente determinante, ¿se puede también tener alguna mirada como que hay una influencia externa en estos conflictos? Sí, hay mucha influencia externa. En primer lugar, diría, le llamaría el maleficio del Grupo de Lima, ¿no? El Grupo de Lima que construyó Estados Unidos para atacar a Venezuela, para derrocar al presidente Maduro, bueno, resulta que está en el fin el mandato del presidente Donald Trump en los Estados Unidos, no se sabe bien qué va a pasar con las impugnaciones y con toda la negativa de él aceptar el resultado electoral, hay una inestabilidad política también entonces en los Estados Unidos, así que esa es la primera de las influencias externas. Y después, lógicamente, son la parte de nuestra región que está más vinculada al Pacífico y por lo tanto al acceso a las novedades que provienen de China, y no solamente de China, porque lo que ha recibido un golpe muy duro en estos días y que los medios de comunicación de la Argentina han difundido muy poco, es que se ha constituido en el Asia-Pacífico el acuerdo comercial más grande del mundo, que involucra a China, pero también a Australia, Nueva Zelanda, Japón, y los 13 países de la asociación, de países del sudeste asiático, que incluye a Vietnam. Entonces, la verdad... China tiene un decreto para entrar al Banco de Desarrollo Chino. Totalmente, totalmente. Quiere decir que el fenómeno chino efectivamente influye el fracaso de, o lo que yo llamo, el beneficio del Grupo de Lima, que todos los países que se integraron al Grupo de Lima y que quisieron derrocar al presidente venezolano han sido derrocados ellos, ¿no? O están por serlo. Como vos decías, Perú, Chile, Ecuador, bueno, todos estos países están ahora en marco de conflictos muy serios y sufriendo una gran inestabilidad. Y, bueno... ¿Cómo se corta, Alberto? Perdóname, Cráinez, que te cortaba, pero se me viene a la cabeza una teoría que ustedes llevan adelante, que tiene que ver con las distintas soleadas, no revolucionarias o no, y que estaba en discusión en América Latina si lo que venía era una noche neoliberal, la victoria de Mauricio Macri, pero anunciaba un retroceso, ¿no? Asumí a Alberto Fernández como un dato con una América Latina casi cercada, incluso tenía que tener mucho cuidado de lo que dijera de Venezuela por lo que vos decís. Pero todo eso empieza a resquebrejarse y sin optimismo. Te quiero llevar a Bolivia que, digamos, sin ser optimista fue uno de los... Nadie le podía creer a Evo Morales cuando decía que iba a volver por medio de elecciones, iba a ganar, le iban a dar, le iban a devolver el gobierno al MAS. Todo eso sucedió en Bolivia. ¿Cómo ves esa reconfiguración? Y además no quiero dejar de preguntarte sobre Facundo, Facundo Molares, Facu, y que haya tenido repercusión porque yo, por los familiares, por los compañeros que obviamente como ustedes están atrás de que Facundo vuelva a la Argentina, estamos hablando de este foto reportero argentino que estaba en Bolivia muy enfermo y fue capturado, y como él tiene un pasado de combatiente de la FARC, yo lo cuento para que el oyente que no sepa se entere, está injustamente detenido por la dictadura, y ahora hay gestiones, incluso Evo Morales y el ministro de Salud salieron a hablar, ¿no? El ministro de Justicia, creo, salió a hablar. Sí, sí, yo creo que en minutos... ¿En minutos? En minutos o en horas, como mucho, se va a resolver la situación de Facundo Molares y va a salir en libertad, ya trascendió una fotografía de él en el hospital en donde se encuentra, porque era una de las exigencias que lo saquen de la cárcel y lo trasladen a un hospital para que sea atendido y las gestiones que ha hecho mucha gente de aquí, de determinados sectores populares, pero también el gobierno argentino, porque inicialmente el cónsul argentino tenía la directiva de atenderlo, de visitarlo periódicamente, pero lógicamente la victoria del movimiento al socialismo, la asunción de Lucho Arce, en la presidencia de la República, del Estado Plurinacional de Bolivia, ha sido el factor clave y ahora se abre la posibilidad de que, no sólo de que lo liberen, sino de que Facundo Molares regrese a la Argentina. Así que, creo que es un truco de la unidad latinoamericana, el logro del pueblo boliviano que repercute positivamente en esta situación particular. Entiendo que han salido de la Embajada de México, ya los que estaban asilados en esa misión diplomática que habían sido ministros en su mayoría o dirigentes en el periodo de Evo Morales, así que las victorias populares dejan estos resultados. Qué bueno, pero volviendo a mi pregunta inicial, después nos fuimos con Facundo y te distraje, pero en esta oleada quiero sumar a Uruguay y también las expectativas de un Brasil que en las elecciones recientes municipales todavía dejó como números medio confusos, ¿no? Hay oportunidades en Puerto Alegre. ¿Cómo ves esta oleada, este movimiento en términos de bloque? ¿Hay una continuidad de la oleada esa de la última década en América Latina? ¿Hay un reverdecer del Mercosur? ¿No? ¿Cómo estás analizando la posición de Alberto Fernández que fue muy jugado con Bolivia pero tiene puentes con Uruguay? Pues lo tiene que hacer porque es el presidente, pero todavía es reticente a una relación más directa con Venezuela. Te digo, hablando de puentes, que también existen puentes con Venezuela, a pesar de que en la superficie las cosas estén complicadas, hay algunos puentes, por ejemplo, la reposición de Telesur en la televisión digital abierta de Argentina es un espacio muy modesto pero que ayuda a una recuperación de la necesaria e imprescindible para nosotros buena relación con la República Bolivariana de Venezuela. Ahora, la situación regional responde a ciclos de la crisis capitalista. Me parece a mí que el capitalismo no logra estabilizar su control, o sea, las fuerzas que imponen el capitalismo no logran estabilizar su control sobre nuestras sociedades y todavía no surgen con fuerza las alternativas que puedan presentar otro proyecto exceptuando el caso de Bolivia como también los casos de, por supuesto, Cuba, Nicaragua y Venezuela pero yo creo que esta crisis aproxima y plantea la necesidad objetiva de construir las alternativas y bueno, ahí ya depende de la inteligencia de las fuerzas políticas, sociales y surgen nuevas fuerzas o nuevos cuadros, nuevas figuras. a veces en América Latina de repente irrumpe un personaje lamentablemente a veces son los medios de comunicación los que incluso presentan personajes que ellos saben que van a tener un discurso muy duro muy fuerte pero resulta que después se nota que los pusieron en el candelero para que no cambie nada conocemos bastante de eso nosotros por ejemplo aquí hemos visto como el sistema elige su propia izquierda en las votaciones parlamentarias esto se nota por ejemplo ni siquiera han votado el impuesto a las grandes fortunas estás hablando del partido trotskista que se se habla del partido de izquierda digamos claro que acá se presentan como grupos socialistas como unidad de la izquierda pero que son la izquierda de los medios de comunicación izquierda del sistema y no es de descartar que en otros de los países de nuestra región también puedan aparecer estas figuras por eso digo que es muy importante el modo como que van a ir presentando algunas fuerzas que tengan ánimos cambiandi en Perú por ejemplo y en Chile yo veo en cambio que en Ecuador enseguida han levantado la candidatura de Arauz de Andrés Arauz y me parece que él puede recoger bastante del legado de Rafael Correa así que yo creo que la pelota está en la cancha está en la cancha sí está rodando repetime el nombre de la 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 Verónica Verónica Mendoza Verónica Mendoza la vamos a tener anotado Jorge Alberto la la seguimos si te parece no perdamos gracias por esta comunicación telefónica por poder hacer este 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 paseo por por los países de de América Latina para poder entender un poco esta esto que vos describías muy bien que tiene que ver con una pelota todavía en juego no está no hay ningún partido ganado ni perdido estamos jugando estamos jugando efectivamente gracias bueno se agradezco mucho el llamado un abrazo no por favor responsable de relaciones internacionales del Partido Comunista Argentino Gracias por ver el video